Hola Ceci. Hola. ¿Qué vas a hacer ahora estos días sin cole? Pues hacer los deberes, que eso es lo que nos mandan por la plataforma del cole. Y luego para jugar, ¿qué haces? Pues a veces juego a un juego de mesa con mi padre, con mi madre, ahora estoy suelo a jugar al ajedrez. ¿Y qué has hecho antes con las amigas? Hemos hecho una llamada de tres. Ah, muy bien. ¿Una videollamada de tres a través del WhatsApp? Sí, y nos ha encantado. O sea que de vez en cuando vas a hablar con ellas por WhatsApp y ya está, ¿no? Sí, me gusta mucho. Y luego en casa, ¿vas a decir la frase, papá o mamá, me aburro? Alguna vez le he dicho, pero no, es que lo suelo decir muchísimo. Hoy solo hemos explicado lo que pasa y yo creo que ha terminado de entenderlo, porque hasta ayer de vez en cuando bajabas con los niños a un patio que tenemos bastante grande y tal, pero claro, ya cuando se empezaron a cerrar los parques y los jardines municipales también entendimos que esa prohibición era extensible también a las zonas comunes de la comunidad de vecinos y hemos tenido que dejar de bajar a ver a los amigos también. Y hoy hemos tenido que explicarle un poco por qué. Porque al final, quieras que no, ya te vas enterando de cosas, de gente que va cogiendo el bicho por aquí, por el barrio y estamos intentando hacer nuestra parte que es quedarnos en casa. Y Ceci, pues, ¿qué es lo que peor lleva? Lo que peor llevo es las mates. Casi mejor encerrarse en casa, pero ¿cuándo que hacer mates? Doy fe, doy fe. Pero, y escucha, Ceci, y has entendido, si tú estás bien y tus papás están bien, ¿por qué no se puede bajar a la calle? ¿Eso lo has entendido? Sí, lo he entendido perfectamente. Para evitar contagios, ¿verdad? Ya, no quiero contagiarme de ese COVID-19. Ni tú, ni tú a nadie. Ni nadie, claro. Pues, ¿sabes que hay mayores que no lo entienden? Que son muy brutos y están saliendo. Ya lo sé, he visto muchos mayores con máscara cuando estaba llena súper con mi madre y todo estaba vacío. Si papá o mamá bajan a hacer la compra, ¿te vas a apuntar a ir con ellos? Si es que te dejan, que a lo mejor no dejan nada más que a una persona por familia. Alguna vez, cuando el supermercado no está tan lleno como dicen en las noticias, pues a lo mejor voy, pero es porque hoy no había muchísima gente como decía en las noticias. Ah, muy bien. O sea, tú cuando papá y mamá ven un telediario o escuchan un informativo en la radio, escuchas atentamente, no te aburres. Yo es que de pequeño me aburría, ¿eh? Cuando ponían las noticias yo me iba. Yo no me aburro, yo me informo y lo quiero estudiar. ¿Quieres ser periodista, hija? Sí. Adiós. ¿Cuántos años tienes, Ceci? Te lo pregunto siempre que hablamos. Siete y medio. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Siete y medio. Yo me informo, dice. Yo con siete y medio creo que no sabía ni hablar. Ceci, un beso gigantesco, ¿eh? A ti y a todos los niños que os tenéis que quedar confinados en casa. Un beso muy grande. Gracias. Eriqui. Tiene buenos genes, ¿eh? La madre, ya sabes, por su parte. Es que vamos a tener que comprar más babero que mascarilla.